Buenas tardes, guardianes de la Tierra. Estamos aquí entre matas de sandía, un alimento exquisito, dulce, jugoso y lleno de nutrientes. Otro día hablaremos más despacio de sus propiedades. Hoy lo que quiero que reflexionemos es acerca de la planta en sí, porque resulta que ya sabéis que la madre terrenal, todas las semillas que tiene, son perfectas en origen. No hace falta tocarlas ni manipularlas. Pues bien, hay algunos agricultores que en realidad no son agricultores, sino más bien productores, que solo les interesa la rentabilidad, independientemente del producto final. Y cogen una calabaza, la siembran, y cogen una sandía y la siembran también. Y luego van y la raíz de la calabaza la injertan en el cuerpo de la sandía, para obtener muchas sandías, aunque éstas pierden su sabor original, su riqueza y su vitalidad. Así que recordad, cuando vayáis a comprar sandías, aseguraros que es la semilla original y que no os den calabazas por sandías. La magia de este mundo está en las semillas.